Broma en la calle. En el video de hoy les traigo el confundido. No se olviden de suscribirse y de darle like para las próximas bromas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas Julián? Terminamos junto a la secundaria, no sé si se acuerda. ¿No se acuerda? Julián, terminamos acá en la escuela... No, pero te estás confundiendo con otra chica. En la escuela Drago, ¿no? No, entonces estoy confundido, disculpá. Gracias. No se olviden, suscríbanse y denle like.